Te adoran el partido de Tom, que hoy está aquí presentes muchas de ellas. Muchas gracias. Ponganle la risa a DJ. ¿Cómo se va a ir? Se goza. Está paseando. Si no, está mi hija ecuatoriana. ¡Ariba la risa! ¡Aprita sin carna, voy a beber! Para más la vacina, no va a beber. ¡Aprita sin carna, voy a beber! 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 Nacido de una bella, voy a vivir, porque es una velocidad increíble, amor. Nacido de una bella, voy a vivir, porque es una velocidad increíble, amor. Nacido de una bella, voy a vivir, porque es una velocidad increíble, amor. Nacido de una bella, voy a vivir, porque es una velocidad increíble, amor. Para que lo disfrute aquí desde el principio. ¡Que estas mangas se suenen orgullosos! ¡Que a ver los manos arriba! ¡Que a ver los manos arriba! ¡Está bateando, está bateando! ¡Que a ver los manos arriba! 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 Para que lo disfruten Diana Muchísimas gracias